Todos los 20 de mayo el pueblo con la chinita celebrará en tu placita otro gran aniversario. Reciosa plaza la de Astor fue el parroquiano, nos ha llenado de emoción a los surianos. Un cardenal que dio alma, vida y corazón, tendrá en la historia su nombre inmortalizado. Reciosa plaza la de Astor fue el parroquiano, nos ha llenado de emoción a los surianos. Un cardenal que dio alma, vida y corazón, tendrá en la historia su nombre inmortalizado. Por tus gaitas Gran Mariano difícilmente te olvide, el pueblo que te describe como el mejor parroquiano. Por tus gaitas Gran Mariano difícilmente te olvide, el pueblo que te describe como el mejor parroquiano. Reciosa plaza la de Astor fue el parroquiano, nos ha llenado de emoción a los surianos. Un cardenal que dio alma, vida y corazón, tendrá en la historia su nombre inmortalizado. Todo el pueblo maravino agradece con el alma, el gesto de Di Martino y también de Javier Parra. Todo el pueblo maravino agradece con el alma, el gesto de Di Martino y también de Javier Parra. Reciosa plaza la de Astor fue el parroquiano, nos ha llenado de emoción a los surianos. Un cardenal que dio alma, vida y corazón, tendrá en la historia su nombre inmortalizado. Un cardenal que dio alma, vida y corazón, tendrá en la historia su nombre inmortalizado.